Lo que uno denomina, se denomina el cubo, pero también nosotros lo vamos a conocer como el aulario. Es ese edificio que podés ver desde el inicio de la ruta 168, allí pertenece al conjunto de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional del Litoral. Jorge estuvo acompañándolo, al rector en este caso, el arquitecto Miguel Irigoyen, en el momento que daban por terminada la obra y el inicio de sus funciones. Y por supuesto también con el arquitecto Marcelo Saba, que es el director de construcciones de la universidad. Bueno, con ellos dos conversamos y escuchá con atención, porque esto del aulario es algo que te va a sonar cada vez más. Cada vez más. Es una racionalización de los espacios físicos en la universidad. Estamos muy contentos de poder habilitar un edificio que forma parte de nuestra ciudad universitaria. Es el primero de dos edificios que pretende cubrir las necesidades académicas de aulas y talleres, de todas las dimensiones, para toda ciudad universitaria en los próximos 10 años. Tiene una organización en base a un espacio de cuatro alturas, con verdaderas expansiones en altura, que dividen los espacios sirvientes de los servidos. El protagonista es el espacio baúlico. Y después tiene una serie de servicios acoplados a una torreta, a una circulación vertical, a los sanitarios. Tiene baños accesibles, todos los niveles. Entonces, utiliza esto de la planta libre, con mucha flexibilidad espacial, y nos permitió conseguir transformar un espacio con capacidad para 300 alumnos en dos de 150 y cuatro de 75. Muy bueno, muy bueno. Bueno, dijimos la primera etapa. ¿Y la segunda cuándo? ¿Y dónde? La segunda, o sea, completa el proyecto de Aulario Común, el edificio Tira, un edificio de 160 metros de largo, de baja densidad, ubicado en el borde, en el balcón, en la reserva ecológica, con poca intromisión visual, completamente transparente, de planta baja y de un nivel, que viene a completar todas las capacidades menores en aulas. O sea, las aulas de posgrado, las aulas de humanidad y ciencias, que por ahí tienen comisiones de 25, de 30 alumnos. Entonces, los dos armarían el complejo de Aulario, que entendemos va a poder dar respuesta en los próximos 10 años al sostenimiento de la matrícula que hemos tenido en esta ciudad verdadera, ciudad universitaria. Bueno, ¿algo más? ¿Algún otro edificio? ¿Están preparando algo más? Estamos a la brevedad a inaugurar el edificio de Reconquista, en el cual los vamos a invitar. Es un edificio de ceros, es el Centro Universitario Reconquista Avellaneda. Está emplazado en un verdadero paraíso, en un vivero municipal de 80 hectáreas de verde. Y eso tenemos más o menos fecha en un mes. Es una gran satisfacción poder hacer una obra destinada a aulas, destinada a nuestros alumnos que estén en mejores condiciones. Una obra que es de todos, no es de nadie en particular, porque es para todas las facultades. Pero bueno, con mucho esfuerzo, de un grupo amplísimo, la pudimos terminar. Y es una de las dos grandes obras que están previstas como ampliación académica de Ciudad Universitaria. Pudimos concluir la primera en 8 años, esperemos que la próxima no demore tanto. Claro, claro. Bueno, la gente lo debe saber, pero esta obra arrancó vos dibujándola, ¿o no? Bueno, en esta no sé si dibujé, sí, sí, algunas cositas puede ser. Participé de un equipo de chicos jóvenes, con ellos también yo coordiné el proyecto del hotel, y de esta y del otro aulario, y la plaza del Bicentenario. Yo era decano de arquitectura y el rector me encomendaba de algún modo llevar adelante el equipo, porque fueron grupos ad hoc que hicimos, también con gente de construcciones, porque no teníamos capacidad para proseguir lo que estaba en marcha y agregar obras, algunas de ellas de envergadura, como es el hotel o como es este mismo proyecto. Los alumnos son la prioridad, o sea que lo habilitamos hoy y vamos a proseguir las pocas cosas que faltan para tratar de tenerlo a mitad de año o hacia el mes de septiembre definitivamente concluido. Bueno, y después la tira. Después de la tira estamos haciendo el desarrollo del proyecto ejecutivo. Bueno, a ver cómo era el suspiro, a ver cómo era el suspiro. Terminamos, terminamos.